Los actuales monarcas de la tercera división, los Leones Negros, iniciarán su participación en la liga esta semana, y el capitán del equipo Francisco Javier Goche nos dice cómo se encuentra la escuadra jalisciense de cara a su primer compromiso. Los universitarios contarán para esta temporada con algunos elementos que consiguieron el título del torneo anterior, y el delantero Diego Sosa lo ve como una ventaja para repetir los buenos resultados, y de lo que les ha dicho su entrenador Josué Castillejo señaló. Es un punto bueno por lo que ellos nos pueden apoyar en que ya tienen el torneo, el campeonato, entonces pedirles el mayor apoyo y que los menores, son los menores que también le dan el apoyo necesario para que puedan dar un buen torneo. Lo que él nos ha dicho, hacer nuestro trabajo, no pensar en los demás, y tratar de conseguir lo que consiguen nuestros compañeros del torneo pasado. El primer partido de los Leones en la tercera división será este sábado como visitante ante el Club Cocula.